San Vicente Fundación Deben disculparme hoy por mi ausencia, pero entre el clima, su soberbia y sus balazos, me tienen trabajando a turno doble. No me extrañen hoy en la palestra, pues envío en mi nombre un galeno, un tamborero y un tanguero. Además, he de confesar con evidencias que su oficio de sanar a toda costa pone en riesgo mi humilde existencia. A conversarme los invito, a pensarme entre los rones, y que apenas termine este rito, en un pedazo suyo me convierta. Yo creo que una de las cosas que yo más he escuchado martillar en todo el día hoy es como la necesidad que existe de sosegarse un poquito. Yo me acuerdo desde pequeño, y por fortuna todavía se mantiene ese rito en casa de mis padres, siempre se comía en el, o se hacía la visita en la cocina, y se conversaba, se comía, se tomaba, existía la posibilidad de metabolizarse sentado y no solo corriendo. Hoy tengo como la fortuna de estar pues muy bien acompañado, o muy mal acompañado, Sí, yo también espero que muy mal acompañado de hablar con dos personas, que con tres personas, y espero que todos los que estén allá, que están también invitados a participar, que desde puntos de vista muy distintos, compartamos un tema que a todos nos concierne. Algún texto que leía de un amigo de Rilke decía que la muerte en Rilke era como la pepa del fruto, como si la muerte estuviera por allá metida en el mismo Rilke, y Rilke en las elegidas decía una cosa muy bella que le pedía a su Dios, en ese momento que le diera a cada uno su muerte propia. Y la idea de este conversatorio no es nada distinto a que cada uno piense, no la muerte como un proceso aséptico, no la muerte como una cosa lejana, no la muerte como algo que se estudia, sino la muerte de algo que nos compete. Ya que se ha amartillado también mucho la posibilidad terapéutica que existe en el arte, en la filosofía, y en los otros oficios y disciplina, es imposible dejar de pensar para mí en lo que hacían los epicuros, que era lo que ellos llamaban la melete, la reflexión todo el tiempo, y hacían una reflexión muy particular, que era la melete tanatorum, el reflexionar sobre la muerte. Porque ellos decían que una de las, digamos, como de las apuestas épicas grandes que le permitía a ellos tomar decisiones sobre sí y sobre el otro, era pensar la tragedia. Los invito entonces a todos a participar activamente, no desde la lógica de los últimos cinco minutos, sino que quien quiera participar, ya sea preguntar, o ya sea dar, digamos, como su comentario, están absolutamente invitados. Ya los presentaron, está Juan Fernando Velázquez, médico, tanatólogo, Gregorio Enríquez, tanatoantropólogo, y Carlos Palacio, ex médico, y músico. Yo quisiera empezar preguntándole a Carlos, hay un soneto de él que a mí me encanta, que termina con la frase más bella y más sabia, que yo le digo, que es, que invita a tomar vino. Pala, ¿por qué hay que tomar vino? O Ron. Buenas tardes. En mi caso particular, creo que es lo que estábamos hablando ahorita, antes de este encuentro, lo que yo rescataría de la charla que hay acá, o que vamos a tener esta tarde, que esperaría que ese fuera el punto de llegada, es descubrir que la ruta para una relación sana, o por lo menos tranquila con la muerte, no es única, no hay una ruta para eso, es decir, hay búsquedas individuales que pueden estar alimentadas por, por casos individuales, en mi caso, creo que, voy a leer el soneto porque es el único escenario, en el que me van a entender el soneto, yo no leo mucho en los conciertos, pero es un soneto esencialmente médico, y en todas partes tengo que explicarlo, aquí no. Angina, dermatitis, condiloma, mieloma, candidiasis, cefalea, condromalacia, lupus, glaucoma, laringotraqueitis, seborrea, Alzheimer, vaginosis, carcinoma, cista, danofibroma, ericipela, gangrena gaseosa, retinoma, sopa en el corazón, dolor de muela, feocromocitoma, esquizofrenia, anemia, luxación del cristalino, enfermedad de Crohn, oligofrenia, histoplasmosis, labio leporino, y su inmunización, trombosis, tenia, estamos vivos, hay que beber vino. Hay un personaje que es absolutamente terrorífico para la mayoría de las personas, que es ese personaje que está cargado de significado, que tiene colmillos grandes, que tiene una osamenta blanca, que a veces le cuelgan jirones de piel y que siempre espanta en todas las pesadillas, y es la muerte. Hay un personaje que está aquí sentado que es Gregorio Enríquez, que yo creo que me presentó a mí la mayor fantasía, con la muerte, Gregorio tiene dos novelas bellísimas que llaman Tana, Tana es la misma muerte personificada por un personaje absolutamente erotizable, que es la muerte, es una mujer larga, bella, que seduce en la tranquilidad de quien enseña. Gregorio me parece que desde los textos hace pues como una muy buena pedagogía de la muerte, y tanto Gregorio como Juanfer, yo le he escuchado dos cosas que todo el tiempo está enrumiando, y es por qué hay que enseñar a morir, o por qué es importante esa pedagogía de la muerte. Bueno, muy buenas tardes. Es importante porque siempre nos han enseñado una pedagogía contraria y es a tener mucho miedo. nos crearon en un miedo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el viejo es para una sociedad como la nuestra la metáfora del fin, y eso puede sonar muy cruel, pero así lo percibe la sociedad, de ahí el afán pues por hacerse una cantidad de cosas para estar eternamente joven, eternamente bello, yo no me enfermo, yo estoy en la cultura del fitness, etcétera, etcétera, pero todo eso es un reflejo del miedo, del miedo a esa muerte, porque siempre nos la han pintado como lo peor que nos puede suceder, aunque nos vaya a suceder a todos nosotros, de hecho, si lo vamos a ver en otro sentido, la muerte es la fuerza más grande del universo, todo lo que está vivo muere, mueren las galaxias, mueren los soles, mueren las estrellas en general, a los microbios les dan nanobios, entonces, hay una fuerza inmensa, pero nos han enseñado que como es el producto de algo que no se debía hacer, podemos hacer un recorrido por muchas culturas, y nos vamos a encontrar una serie de relatos que muestran a la muerte como un castigo, siendo un castigo, el paciente toma su enfermedad como algo que le tenía que llegar porque hizo algo, y dice, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? entonces dolor, enfermedad, vejez, son un producto que no se quiere tener, hay que hacer una pedagogía contraria, para que la pensemos, para que la pongamos en palabras como lo que estamos haciendo ahora, o como el expositor anterior, hacer una filosofía que nos permita encontrarnos con ella de una manera natural, y correr, ¿por qué no decirlo? correr a abrazarla cuando nos ha llegado, dejarnos llevar de forma placentera, recordemos, las danzas de la Edad Media, donde la muerte sacaba a todo el mundo a bailar, o esa pintura de Edouard Munch, la danza de la vida, están vida y muerte en el mismo cuadro, como dos mujeres bellas, yo creo que es necesario hacer esa pedagogía, y quitarle todo ese terror que la gente tiene, que no lo deja incluso vivir, porque ese afán de retrasarla, lleva a que, yo lo llamo como el fenómeno de amparo grisales, ella está en el mismo punto desde que yo estaba chiquito, ¿cierto? y es como retrasar, retrasar, no llega, no viene, no envejece, por dentro esa cuestión biológica, esa maquinaria te está diciendo, Pilas, mire, usted ya está en esta edad, ojo, así por fuera, tenga un reflejo de una serie de elementos, por dentro te está carcomiendo esto, entonces, hay que saber asimilar, la llegada de la vejez, hay que saber asimilar, cada una de las etapas de tu ciclo vital, saber en qué tiempo estás, y para eso se requiere una pedagogía. Ahorita es tú, la secretaria de salud, ¿vos le propondrías como campaña de salud pública, pedagogía de la muerte, desde chiquitos? ¿Por qué no? No, en México, en los colegios, los chicos tienen unas cartillas, hay una cartilla, el apellido es Serejeido, el que la elaboró, y se llama, la muerte y sus ventajas, y te la muestran, desde la biología, desde la estadística, desde todos los aspectos, para decirle a los chicos, mire, disfrute lo que usted es en este momento, usted está en la juventud, pero desde que usted nace, tiene la edad suficiente para morir, o sea, el hecho de que usted haya nacido, y que esté ahí joven, no quiere decir que vaya a vivir eternamente, ese es el gran problema, por eso tenemos tantas personas por ahí, jugando a ser eternos jóvenes, jugando a ser Peter Pan o Wendy, personas que ya su capacidad biológica no les da, pero los vemos enfrentándose en una Harley, por las palmas, ¿cierto? queriendo demostrar aquello que ya no son, la agudeza visual se te va, los reflejos se te van, yo el lunes cumplí 42 años, ustedes me ven y dicen, 42 años, la tanatopraxia ha avanzado mucho, en la ciudad de Medellín, y hace unos días tuve ya mi examen de los ojos, y claro, ya necesito unas gafas, y el médico me dijo, ya vamos para allá, ya vamos para allá, el médico me dice, me examina y me dice, ¿cuántos años tiene? Ah no, eso a su edad es normal, ¿cierto? O sea, ya, listo, hay que aceptar el asunto, y seguir, yo no puedo negar y decir, no voy a usar gafas, porque así me veo más joven, etcétera, yo tengo que asumir mi ciclo y tal, yo sí le propondría eso a la Secretaría de Salud, miren, a los jóvenes les hablaban en comportamiento y salud, de las etapas de la vida, y llegaban hasta la edad adulta, no le hablaban de vejez, y a los chicos no les hablan de vejez, y no les hablan de morirse, de las enfermedades, eso creo yo que es parte de un programa de salud pública, entender que la muerte, cuando es esa muerte natural, cuando es proceso del envejecimiento, nos tiene que llegar a todos, y no vivir en esa negación. Yo pienso que a mí me toca, en lo que hago cotidianamente, ser testigo de eso, que no vivimos, por lo general, el 95% de mis pacientes, sienten que les arrebataron la vida, por lo general, sienten, que son víctimas, por el hecho de morir, y un trabajo importante, del cuidado paliativo, que es parte del trabajo, que uno tiene que hacer como paliativista, es entender, que somos mortales, desde el mismo momento de la concepción, y que la muerte no es una injusticia, sino un proceso de la vida, y creo que, como decía, y le he dicho a Alejo algunas veces, si me llego a quedar sin trabajo, mis hojas de vida, las repartiré en preescolar, porque también es eso, es bueno y propicio, quitarle ese cuento, de durar toda la vida, que es durar toda la vida, y con todo respeto, con los que les gusta la música, la música colombiana, hay una canción, muy lasciva, que va en contra de este escenario, que es el camino de la vida, porque el camino de la vida, duele mucho, hay niños, que añoran, no haber hecho, lo que dice el camino de la vida, es muy respetable, muy bonito, pero por lo menos, en este escenario, hay que pensar, como, los que vamos a morir, te saludamos, es sentirnos mortales, y asumir la muerte, como ese vacío, que lo llena todo, para darle sentido, a la existencia. A mí en la casa, siempre me enseñaron, desde chiquito, que no podía hablar, de los que no estaban, pero, hay una figura, que a mí siempre me ha parecido, que tiene ciertos rasgos, de perverso, y es Asclepio, cuando Asclepio, lo dotaron, del poder de sanar, también lo, lo dotaron, del poder de matar, o de enfermar, y yo creo que eso hace parte, como esa figura, tan ambigua, que nosotros heredamos, como médicos, que es, sentirnos con ese ego tremendo, de que podemos sanar, curar, aliviar, y jalamos todo el tiempo, al que ya deberíamos, antes, colaborarle, y empujarle un poquito, y esa figura, inclusive en Grecia, llegó a tener unos problemas gigantes, porque mientras en Grecia, la bondad, tenía que ver con la armonía, con el sano equilibrio, este personaje dañaba el equilibrio, o sea, que cosa tan horrible, no dejar morir a nadie, y que vida tan horrible, si no había muerto, para ustedes, y para ustedes, yo quisiera escuchar, que piensan, de ese personaje, y de esa política, incluso, bajo una épica, entre comillas, misericordia, de parte de la medicina, nos llegamos tremendamente, a dejar que se muera, el que ya está muerto. Yo me atrevería acá, a traer un personaje, de nuestra literatura, que nos sirve para ilustrar, ese asunto, de qué pasaría, si no dejamos que la muerte, haga lo que tiene que hacer, Tomás Carrasquilla, y Tomás Carrasquilla, en su metáfora, de la diestra de Dios Padre, nos muestra el juego, que quiere hacer el ser humano, mantener la muerte alejada, que no llegue, Peralta, el protagonista, pide, dentro de todos los deseos, que se le conceden, que, primero, pide, poder dejar a la persona, o al que él quiera, durante el tiempo, que quiera, donde él quiera, porque después viene, la siguiente petición, que me manden la muerte, por delante, que yo la vea venir, y ahí es donde usa, ese poder que tiene, cuando la muerte, llega por él, le dice, bueno mijita, encaramate entonces, en ese papayo, que se ve todo el pueblo, mientras yo organizo, unas cositas, engaña a la muerte, y le dice, te quedas ahí, y pasan los días, y la gente se enferma, y no muere, los ancianos, no mueren, hay accidentes, la gente sufre, pero no muere, hasta que la población mundial, dice, la muerte se murió, y no va a misa, del cielo envían a San Pedro, con una petición, porque ya deja de llegar gente allá, entonces baja a San Pedro, y le dice, que hubo pues Peralta, solta la muerte, que nos está dañando el negocio, cuando suelta la muerte, el primero que se lleva es a Peralta, años después veríamos, esa elaboración, tan satírica, tan humorística, de Carrasquilla, pero ya en las páginas, de José Saramago, las intermitencias de la muerte, que pasaría, si la muerte, no lleva a cabo, su labor, pero todo nos muestra, que finalmente, la muerte triunfa, porque es el curso, natural de los acontecimientos, creerse, y creo que hay muchos profesionales, que entran a pensar, que su profesión, es mantener la muerte a raya, que su profesión, es derrotar, a la muerte, cuando realmente, no entienden, que su profesión, es acompañar en el dolor, o acompañar en el sufrimiento, paliar esos momentos, tan críticos, como dice Tomás Hinchis, cuando lo deportan, cuando lo deportan, del planeta de los sanos, al planeta de los enfermos, a Villa Tumor, a Villa Tumor, entonces, creo que, es esa posibilidad, de entender, que tenemos que, dejar que las cosas, sigan su curso, pero acompañando, o sea, ahí están los paliativos, ahí está, la filosofía, está todo lo que se puede hacer, para evitar que la gente sufra, pero entender, o pensar, que somos unos gladiadores, que vamos a ir a matar, que vamos a mantener a la raya, a la muerte, es lo que produce, la sobremedicalización, o es lo que produce, cuando se da ese ensañamiento, terapéutico, para decir, yo soy, tan tremendo, que vea cuánto, tiene ese paciente vivo, ahí, mire, ahí está todavía, creo que, cuando hacemos eso, el ego se desborda, y no entendemos, como lo planteaba, el conferencista anterior, cuál es mi lugar, y cuál es mi tiempo. Aunque, aunque resulte un poco odioso, apelar a la autobiografía, pues creo que, igual hay que, hay que, partir de alguna manera, de ahí, yo recuerdo ahorita, escuchando a Gregorio, una, una anécdota muy particular, yo soy de pueblo, un pueblo del norte, muy conservador, muy religioso, y cuando yo estaba pequeño, mi abuelita, me regaló, la oración de la Santa Cruz, con esta, ominosa promesa, mi hijo, si usted reza la oración, constantemente, cuando se vaya a morir, va a recibir, tres señales seguidas, y la muerte le va a avisar, por Dios, yo, rezaba, por la noche, la oración, porque mi abuelita, me había dicho, y me dormía, aterrorizado, ante el pánico, que hubiera algún signo, que se repitiera, tres veces, que sonara el techo, que pasara el día, cualquier cosa, era, me parecía, lo más macabro, que la muerte me fuera a avisar, además, ¿para qué? ¿cierto? Es decir, si yo tuviera, pudiera apelar, alguna, algún sortilegio, que la espantara, ni siquiera tenía, bajo la manga, las posibilidades, que Peralta tenía, cuento esto, para, para, encadenarlo, con otra situación personal, final, que Alejo conoce muy bien, y que fue como, la situación que a mí me, y reconcilió, con el asunto de la muerte, no quiero decirlo, resolví, porque creo que todos tenemos derecho, a la pataneta del pánico final, lo cual no es legítima, ninguna, ninguna relación tranquila, previa de la vida, creo que, por el contrario, la valía, pero, pero que, que me llevó a una relación, más o menos tranquila, que tengo con, con la pelona, como la llama Alejo, y fue el episodio, de la muerte de mi padre, por una enfermedad, muy grave, y que básicamente, se lo llevó, bastante rápido, pero, en la que pudimos tener, una conversación, muy bella, desde dos polos, muy distintos, él, profundamente creyente, profundamente entregado, con toda la esperanza, la existencia, de una vida, más allá, y que fue lo, que lo tranquilizó, en su último momento, y yo, completamente ateo, desvinculado, a la creencia, de cualquier vida, más allá de la muerte, pero en el mismo lugar, de tranquilidad, ante la, celebración, de una, de una vida espléndida, creo que, creo que hay algo interesante, en ese hecho, de llegar a una misma, posición de reposo, desde esquinas, completamente distintas, creo que, es lo que yo, rescataría, como, como necesario, a la hora de, quienes son, todéricos del asunto, y lo conocen a fondo, desarrollar, una pedagogía, alrededor de la muerte. Juan Fer, tiene un discurso, que yo lo he escuchado, varias veces, que me parece encantador, y es, es que, por más que se hable, de la muerte, por más que intentemos, como, desgastar el tema, de pronto, para disminuir el dolor, por más que intentemos, corporizarla, terminamos hablando, de alguien que nunca está, o sea, realmente la representamos, o para quitar angustia, o para verla de frente, que era lo que hacía Peralta, pero realmente hablamos, a mí es un bien maravilloso, porque yo soy un, un absoluto enemigo, digamos, como de la normalización, y normatización del cuerpo, y la normatización de la medicina, pero yo creo que es la única norma, que acepto, o sea, la necesidad absoluta, imperiosa y sana, de que tenemos que morir, a mí me encantaría, Juan Fer, que contaras, lo que ha sido, como tu experiencia, como ese, como ese barquero, o la daga, como alguna vez, alguien te dijo, que implica tratar, con alguien que no está, porque la enfermedad, cuando se materializa, en un paraclínico, que me dice, lo que tiene, es un feocromocitoma, lo que tiene, es un plasmocitoma, es más fácil, porque se ve, pero es muy difícil, lidiar, con una situación, que no tiene cuerpo, y no se ve, sino que solo se ve, su consecuencia. Como hay que hablar, de lo que es uno, más de lo que le han dicho, los libros, cuando uno, en la cotidianeidad, dice, que hace cuidado paliativo, la mayoría de la persona, no saben, entonces uno dice, que trabaja, al final de la vida, ah, trabaja con los muertos, y yo les digo, que no he visto el primero, realmente, veo cadáveres, cuando llego un poco tarde, el paciente ya falleció, o, veo próximos, a la muerte, pero la muerte, per se, no la he visto, es más, hay tratados enteros, de la muerte, pero es, la gran ausente, inclusive, la citamos, y se excusó, yo creo, que el problema, de la muerte, no es la muerte en sí, sino que, de una u otra manera, insisto, en, visualizarme, como mortal, como ser, inclusive, en decadencia, para poder asumir, ese proceso, que es un misterio, entonces, cuando, tuve la oportunidad, de encontrarme, y que fuera mi terapeuta, el maestro Ramón Vázquez, un hombre, que nunca estuvo, en una, academia filosófica, pero sabía, mucha filosofía, él, le puso el nombre, más bonito, a la muerte, fulana, María Pareja, fulana, porque, no la conozco bien, María, porque es una mujer, es sutil, y delicada, y pareja, porque es la gran democracia, a todos nos llega, ricos, pobres, altos, bajos, negros, del sí, del no, nos llega a todos, esa realidad, es una democracia, que es, para todos, y, fulana María Pareja, que era, la gran amiga, del maestro Ramón, que lo pude acompañar, en el hospital, alrededor de un mes, hospitalizado, si no fue más, él, me decía, es que es muy complejo, yo la he pintado, la he mirado, inclusive, en, en la facultad, allá en, en, en la parte de salud, de la facultad de artes, él decía, la pinté, inclusive, todos mis maestros, que pinté, en unos retratos, que ya murieron, y dejé uno vacío, y ese era el de la muerte, porque no sabía, cómo pintarla, me decía, es muy difícil, ahora que yo lo vivo, ahora que yo ya estoy sintiendo, que me voy, es muy difícil, entonces, yo siento, que más que una disertación, creo que el posgrado, más grande, que todos estamos llamados a hacer, e inclusive, yo me atrevo a decir, que es el, PHD, es vivir de tal manera, en que no nos coja por sorpresa, que esa oración, de la Santa Cruz, esté implícita, en la cotidianidad, y que de una u otra manera, seamos capaces de ser, mortales, constantemente, y no nos montemos, en el discurso contemporáneo, y es que, uno va a durar toda la vida, se muere es el vecino, uno va al entierro del otro, uno no asiste a su propio entierro, una vez me decía, un paciente muy sabio, es que a mí, lo que me tiene bravo esto, es que no voy a poder estar en mi entierro, entonces, cómo vivir la realidad, desde ahí, eso es lo que de pronto, pienso, y lo de la daga, que alguna vez, me nombraron, es, la daga, como ese instrumento medieval, que era muy traicionero, si bien los caballeros, no la usaban, ciertos, verdugos, y ciertos seres, si la usaban, eran las que, tocaban rápida, y lascivamente el corazón, pero, creo que, en el trabajo con la muerte, tiene que haber una, palabra, que mueva el corazón, y la persona, se transforme, pero no como yo veo la muerte, ni como yo la concibo, ni como imagino, el más allá, sino como él, transforma esa realidad, de esa finitud, que está viviendo. ¿Qué hay de pronto, en vos, cuál es ese gusto, cuál es ese regusto, en la boca, que yo siempre te he dicho a vos, tal vez tres o cuatro veces, digamos, de ese fetiche, de hacer pequeños tratados, de panatología, que invitan a la vida, en las letras. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, lo que es, con relación al acto creativo, yo sigo creyendo, que los temas están inventados, Alejo, creo que, todos hablamos de lo mismo, terminamos dándole vueltas, al amor, al desamor, a la vida, a la muerte, no sale mucho, de ahí, el aspecto creativo, en todas las áreas, creo yo. Lo que posiblemente, pueda haber, es un tono, o una forma, que podamos, aportar, los creadores, y en ese sentido, creo que a eso apuntamos. En mi caso particular, yo tengo una relación, de sorpresa, con relación a la muerte, de sorpresa, quiero decir, en la relación afectuosa, que hoy comparto mucho, con la que vos definías ahora, es decir, me parece, que es, que es, no solo deseable, sino que es un derecho, y que sea, bienvenido, ahí, por ahí está bien, gracias, eso son manías de cantante. Entonces, en mi caso particular, lo que tengo, es una relación de sorpresa, y de afecto, por haber encontrado, una relación tranquila, y reposada, y amorosa, con el tema. Así que me repito, me repito en canciones, y me repito en sonetos, pensaba ahorita, que hablabas de la relación, de los médicos, con la muerte, pensaba en un soneto, que si yo quiero aportar, resume el asunto, y que dice más o menos así, cuando venga la parca, tan bonita, no programen novena, ni velorio, solo un turno, directo al crematorio, y por mi fin del mundo, una rumbita. Como no creo en Dios, no necesita, mi cuerpo, ni una cruz, ni un envoltorio, que contra cielo, infierno y purgatorio, solo nos queda la palabra escrita, y de mi alma, fuera jesuitas, y mis cenizas, a abonar pantanos, que queden cuando al fin cumpla mi cita, sin cuerpo que estropear los cirujanos, sin misa de difuntos, los curitas, que se queden mamando los gusanos. Pues yo quisiera hablar con respecto a cómo se acompaña un moribundo, creo que es eso, no hay que acompañar moribundos, somos seres vivos todos, hasta el momento en que llega la muerte. Creo que esa división del terminal, como digo yo en algunas de mis charlas, yo no conozco ni el terminal del sur y del norte, por lo menos aquí en Medellín, no conozco realmente un paciente terminal, inclusive es un término complejo, porque hay pacientes que llegan domino, es que yo ya soy terminal, y no, 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 venga, hablemos de eso. Eso es quitarle al ser, la capacidad de trascendencia, y entendida esta no necesariamente desde el ambiente religioso, sino de poder trascender en el aquí y en el ahora, poder seguir escribiendo, si escribe es poder disfrutar de lo pequeño y redescubrir la vida. Entonces, profe, yo diría que no se acompañan moribundos, sino a seres vivientes, pacientes, que la tecnología les ha dicho que son mortales, y que les dicen que tienen una enfermedad terminal. Hay una cosa que hemos, o he aprendido yo, y incluyo a la doctora Marixa, mi compañera de oriegas, como decían los campesinos, y es que cuando uno es paliativista, va aprendiendo a ser muy humilde frente a los pronósticos. Nosotros hemos tenido pacientes que, según la estadística, deberían estar muertos hace años, y están con nosotros, y hemos acompañado a familiares que se murieron, esperando que muriera el paciente terminal. Entonces, creo que esa pedagogía, que a veces es muy dogmática, es complicada, y con respecto al miedo a la muerte, creo que es algo del animal que tenemos, en la capacidad que tenemos de ver lo que viene, y creo que el miedo nunca va a terminar. Algunas personas me han llegado a decir, que tan bueno es que trabajas con la muerte, porque ya tienes el proceso resuelto. Y realmente, es el más paranoico, y el más angustiante, porque como yo veo todas las variedades, inclusive uno dice, un mielómano, ojalá que no. Un cáncer de laringe, no. Una leucemia. Uno empieza a pensar, cuál sería la mejor, y después de lucurar mucho, lo deja uno al azar, o a lo que vaya a pasar. Inclusive, alguna vez alguien me dijo, no, el balazo rápido, y certero, y un atracador. Pero es difícil que pase y como pase. Entonces, pienso que por lo menos en esos dos aspectos, es esto que estamos haciendo hoy. Estamos hablando de un tema macabro, pero nos hemos reído, y al mismo tiempo nos hemos tocado, frente a esa gran pregunta. ¿Sobre el miedo o los miedos? Porque son varios los miedos que experimenta el ser humano. Algunos autores hablan de hasta tres miedos. El miedo a mi propia muerte, por todo lo que significa. Porque realmente, Freud lo planteaba, no creemos en nuestra muerte, los que se mueren son los otros. Y por eso, la gente compra el que hubo, y ve quienes se murieron. Y por eso, el señor del bus, disminuye la marcha del bus, cuando hay un accidente, y todos los de un lado del carro, se van al otro lado, y ven el accidente, y vuelven, y se sientan tranquilos, porque no fueron ellos. Reafirmando, el que se muere, es el otro. Incluso, hacemos juegos, para exorcizar esa muerte. No la nombramos, no es muerte. Flaca, Pelona, Huesuda, Calaca, Catrina, La Huesitos, una serie de nombres. No decimos, se murió, dejó de existir, falleció, ya no está con nosotros, entregó su alma a Dios, está con mejor vida, colgó los guayos, se tragó la partida de bautismo, ya no va a comer torta. Usamos unos eufemismos, para no decir, eso que es muerte. Incluso, para no decir cadáver, que cadáver es lo que está ahí, cadáver es el que ya no se sostiene, el que no puede estar en pie. Decimos, chulo, fulano, oxiso, cierto, lo buscamos hasta términos elegantes, el oxiso, o es un número, o es un registro. pero ese primer miedo está relacionado con esto. Está un segundo miedo, que es el miedo a la muerte del otro, porque me recuerda a quién soy yo, y para dónde voy. Hay una historia medieval, de los tres príncipes, y los tres cadáveres, que se resume en el mensaje, como usted es, yo fui, como yo soy, usted va a ser. Y por eso, surgen elementos como la tanatoestética, que es decorar el cuerpo, que es maquillar el cuerpo, que es hacerlo presentable, para que en la sala de relación, la gente vaya, lo vea y diga, como quedó bonito, parece dormido. Yo asisto a funerales, porque una de mis labores, es acompañar el tema, de que el ritual, pueda sostenerse en el tiempo, por la, por el inmenso aporte del ritual, el ritual es terapéutico, y nos ayuda a empezar ese camino del duelo, pero la gente le dice a uno, ya fue a verlo, ¿a quién? ¿Va cómo quedó? Quedó muerto, pues que va a haber uno ahí, de transformación. Entonces, ese cadáver, nos está incomodando, desde el hombre de Neandertal, hace 30, 35 mil años, hasta ahora, dónde ponerlo, qué hacemos con él, cómo lo tratamos, lo ponemos en una cama, lo ponemos en un sarcófago, qué hacemos, ¿cierto? El ser humano, es el único ser, que colecciona a sus muertos, que guarda a sus muertos. Entonces, hay un miedo, pero también hay una reverencia, y se ritualiza ese elemento. Hay un tercer miedo, y es a que los muertos regresen, ¿qué tal qué? ¿Qué tal sí? ¿Qué va a suceder sí? Regresan en ese subconsciente, como un elemento perturbador, la culpa, lo que no se dijo, lo que no se hizo, entonces tenemos que llevar esto allá, hay que hacerles esto, hay que tenerlos tranquilos y contentos. ¿Cómo se refleja eso en nuestra cultura? Con las ánimas del purgatorio, la gente les reza para que los despierten, les rezan para que cuiden la casa, les rezan, yo me he encontrado en la investigación ánimas del purgatorio anticonceptivas, la señora, la hija le pide permiso para irse a una finca, y la señora, en vez de hablarle a la muchacha, claro, se la encomienda al alma de la tía, yo no sé qué, que nunca se casó, entonces que se la cuide, ¿cierto? Es un método 100% fallido. Entonces, o pensamos que la muerte es el sueño eterno, o miren lo que hacen, les ponen más trabajo, entonces jugamos, que nos da miedo, pero nos seduce, el solo hecho de llegar al cementerio y tocar tres veces, es una sobrevivencia de la relación que tenían los griegos, los romanos y los primeros cristianos, llamar al muerto, no lo queremos cerca, pero lo necesitamos, o sea, tocar tres veces es decir, aquí estoy y te convoco, cuando yo le pregunto a la gente, ¿con quién está hablando ahí? Ante una tumba, no, esta es la tumba de él, ¿y él dónde está? Ah, en el cielo, ¿y qué hay ahí? Ahí no hay nada, ¿y con quién está hablando? Con él, hay una presencia, ausencia, que se manifiesta ahí, es como si allá, donde esté, ve, tu mamá está tocando, no, mi mamá no, no, vaya que si es la mamá, y suben y hablan con ese difunto, entonces nos asusta, pero la creencia en, están allí, nos despiertan, nos cuidan, también nos seduce, y no seduce porque, entonces la muerte no será tan definitiva, y yo tendré la esperanza de volverme un fantasma, o tendré la oportunidad de volverme uno más, del grupo de esas ánimas, para continuar por ahí, deambulando, el ser humano, es el único, hasta donde sabemos, que tiene esa conciencia, de su propia muerte, pero no es el único, que despide a sus, a sus difuntos, los delfines, elevan, a los delfines fallecidos, un tanto, y los sostienen un tiempo, arriba en la superficie, y luego se retiran, y dejan hundir al delfín fallecido, las hormigas, tienen una hormiga funeraria, llamémosla así, que detecta las necromonas, de las hormigas fallecidas, y la retira del hormiguero, y la lleva a una disposición final, en la isla de los micos, en el Amazonas, cuando un miquito cae, bajan los otros miquitos, y empiezan a emitir, unos chillidos alrededor, los elefantes, son un símbolo, del gremio funerario, porque los elefantes, tienen un elemento, de conmemoración, vuelven incluso, al año siguiente, donde murió la matriarca, para llevar a cabo, una especie de elemento, que podríamos decir, ritual, y hoy entendemos, que los simios, se deprimen, y se estresan, o sea, tienen duelos no elaborados, los podemos plantear así, pero nosotros, seríamos los únicos, que tenemos la capacidad, de decir, yo no me voy a morir, yo no me puedo morir, hasta conocer París, yo no me muero, hasta que vaya a San Andrés, yo no, tratar de alejarla, sería una constante, en el ser humano, dentro de la angustia, que le genera, entonces, es el miedo, a la disolución del yo, de ese ego tan grande, lo que se une, a la cantidad de elementos, que están en el imaginario, y yo pienso, que ninguna normativa, ninguna legislación, ningún tipo, de dogma, debería tomar, determinación, por esta, que es la finca propia, si, ahorita, los doctores, hablaban del Cairo, si, las hormigas, saben cuando van a morir, los viejos, se quedan quietos, y se dejan morir, yo pienso, que es potestad, de cada uno, y por eso, yo soy un amante, de Ril, que cuando digo, es, darnos a cada uno, la muerte propia, la muerte propia, como amé, como viví, como desee, entonces, yo creo que cada uno, es dueño de su vida, y dueño de su muerte. Es que, te pido la palabra, porque, soy el menos conocedor, desde lo técnico, y desde lo legislativo, y sé que ustedes, nos darán luces, pero lo que tendría que decir, es, una cosa, bastante personal, y es, que una de las cosas, que más me alegra, de haberme alejado, del gremio médico, entre otras, que tienen que ver, con trasnochos, y con llamadas, a las, el fin de semana, es el hecho, de no tener que tomar, decisiones de ese tipo, digamos, desde lo profesional, pero, recuerdo una conversación, con mi madre, hace algunos años, asistiendo a la muerte, lenta, y dolorosa, de un familiar, diciéndole, que me alegraba, saber, que yo no iba a pasar, por eso, quiero decir, con eso, que yo no sé, cómo iría a morir, pero, sí creo saber, cómo no voy a morir, en algunos casos, particulares, y en, en lo personal, reivindico, el derecho, a la toma, de decisión personal, y a, y a, y a tomar eso, a tomar mi vida, por la mano, y creo que, el hecho de alejarme, de una creencia, que me estigmatizaría, en ese caso, me ha alivianado, mucho, la posibilidad, de tomar, para mí, solo para mí, y nada más, que para mí, esa decisión personal. No me, no me voy por el lado, de la ley, porque, pues aquí nos quedaríamos, también, y esperamos que, pues la siguiente pregunta, no tenga que ver, con el plebiscito, aquí nos quedaríamos, pero hay comunidades, indígenas, que asumen, el anciano, asume el momento, y la hora de su muerte, se despide del grupo, les da las gracias, hacen un ritual, se aparta de la comunidad, cierto, a lo que voy es, a que, lo hemos enfrascado, en una discusión, moral, el asunto, de la eutanasia, y tenemos que sacarlo, del elemento, moral, como tal, para hablar, del paciente, para hablar, de la familia, del paciente, para hablar, de qué es lo que le conviene, realmente, a estas personas, hay que mirar, que un amplio índice, de las personas, que quieren eutanasia, realmente quieren, que se les calme un dolor, qué es lo que podemos hacer, con esas personas, y cómo podemos acompañar, a esas personas, pero creo, que Colombia, en llegar al momento, próximo, ojalá, que tenga que dar, el debate muy fuerte, sobre, este tema, pero repito, sacando el componente, pues de que es inmoral, de que esto, de lo otro, para escuchar, las opiniones, de los médicos, las opiniones, de los científicos, como tal, porque cada que se toca, el tema, salen en mil marchas, por todo el país, hay una cantidad, de expresiones, en contra, siquiera proponer el tema, y pues amenazar, al personal médico, con irse a los infiernos, o amenazar, pues con que les va a partir, un rayo, etcétera, etcétera, si tan solo ponen, el debate, creo que no es justo, creo que podemos, como un país civilizado, hablar estos temas, dar el debate, frente a estos temas, el congreso siempre, trata ahí de pasar, de refilón el asunto, porque saben, pues que hay unos votantes, importantes, dentro del tema, pero creo que, tenemos que sentarnos, en recintos, como es, hablar los pros, y los contras, pero siempre, de una manera, como desapasionada, una manera juiciosa, Colombia es muy bueno, para polarizarse, un ejemplo, de lo que estamos, atravesando ahora, somos excelentes, para polarizarnos, yo creo que todos, somos pro vida, en el sentido, en que la queremos disfrutar, la gozamos, estamos aquí, yo creo que esto, ha sido un diálogo, más sobre la vida, que la muerte, aunque la muerte, ha estado atravesándola, pero cuando hablamos, de muerte, hablamos de vida, y finalmente, creo que es una decisión, muy personal, una decisión, tan íntima, ha sido nuestra, la vida, debe ser nuestra, la muerte también, pero cómo, cómo llegar a eso, qué generar, para que eso, se pueda dar, de una forma, digamos, correcta, no hablemos legal, o ilegal, de una forma, correcta. Yo solamente, a nosotros, en la parte, de cuidado paliativo, llega muchas veces, más, la posibilidad, de buscar vida, como el lugar, y, a manera sorpresiva, para muchos, les puedo decir, que poco, nos piden la eutanasia, pero, yo siempre he pensado, que primero, en Colombia, no se ha legislado, la eutanasia, y lo que voy a decir, puede costarme, muchas cosas, pero la voy a decir, de verdad, desde el corazón, y es que, aquí tenemos, la eutanasia, más macabra, que hay, en este momento, y es la eutanasia, administrativa, muchos pacientes, ni siquiera, pidieron la muerte, y se les está dando, por lo que está pasando, y todos sabemos, entonces, discutimos, sobre esa eutanasia, libre, de Suiza, de los países avanzados, entre comillas, pero, tenemos otra peor, segundo, en este país, la eutanasia, a mi juicio, puede ser también, la salida de emergencia, allí está la nuestra, apaguemos la luz, empieza a oler a humo, oigamos, y la primera detonación, y todos salimos, por esa puerta del fondo, si yo estoy, con un cáncer, no hay oncólogo, no hay morfina, no tengo plata, no hay quien me cuide, no puedo respirar bien, lo primero que va a pedir, es mateme, entonces, en este país, la legislación, en este momento, y la situación, es muy complicada, para una decisión, responsable y coherente, frente a decidir, y lo otro, que creo yo, con respecto a la eutanasia, es que, es muy fácil, endosarle la muerte a otros, yo tuve un personaje, nunca lo olvidaré, un intelectual, me mandó a llamar, a la casa, para que lo viera, para ayudarle, con su enfermedad, una insuficiencia renal, terminal, y me pidió la eutanasia, entonces, yo le dije, hombre, yo no lo puedo hacer, no por lo legal, no por lo moral, sino que no me siento, en capacidad, de que mi conocimiento, se ofrezca ahí, y el medicamento, no lo sé usar, me pasó un revólver, con sus ocho, seis balas, un treinta y ocho, y me dijo, hágalo doctor, mire, aquí se lo tengo, y yo, eso es un acto irresponsable, suyo, si usted quiere matarse, asúmalo, me va a trasladar, la responsabilidad a mí, entonces, hay una respuesta, hay una reflexión, muy importante, con la eutanasia, como se ve, y es, ah, los médicos, me deberían matar, momentico, como entonces, la sociedad, y nosotros, como constructo humano, va a asumir, el final de la vida, y quienes van a ser, los que hagan esto. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir, lo hacemos todo por ti, San Vicente Fundación.